saludo mi gente aquí charly bienvenidos al canal y pues ya llegamos llegamos el 2021 gracias a dios pues y ya estamos en el mes de enero faltan ya poquitas semanas para llegar a ese mes de febrero el mes del amor que pues muchos pensamos en que es regalarle a la novia a la señora la pareja pues hoy les vengo a traer este 5 5 fragancias que son mis mis preferidas mis favoritas en una mujer son mis favoritas hasta el día de hoy y voy a hacer una mención honorífica a una fragancia que que poco a poco me ha cautivado más y más y más pues amigos y antes de continuar con la mención honorífica les quiero recordar que se suscriban al canal le den a la campanita para que sean notificados cada vez que suba un vídeo pues esta primera fragancia la mención honorífica viene siendo de la casa de marcio martín margela by the fireplace ya tengo el review de la fragancia en el canal y lo único que le puedo decir que esto es by the fireplace una fogata esto huele a fogata al humo se torna dulce la fragancia le da un te da una sensación como si estuviera haciendo más melo en la fogata un aroma rica dulce cálida sexy duradera una fragancia exquisita 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 de esa fragancia que qué que te hacen voltear la cabeza eso es réplica by the fireplace la siguiente fragancia puesto número 5 es de la casa de lancón la fragancia se llama un buque esta fragancia es de la línea de la línea privada de de lancón que les puedo decir esto es dulce vainilla tiene sus toques de leather rosa el wood que es su 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 nota principal el wood para los que no sepan que es el luz ya que lo mencionado mucho el wood es una resina que se saca del árbol de agar un árbol si no me equivoco asiático qué le ataca un hongo y ese hongo pues crea la resina en el árbol y pues de ahí es que se saca ese ese hongo que es una resina del árbol y pues eso es una de las notas más caras en la perfumería que le brinda potencia a la fragancia le da este nota dulce cálidas ahumada una variante varias diferentes depende cómo se trabaja la fragancia la resina pues vamos a la fragancia esto es dulce vainilla ya lo había dicho esto es una fragancia potente que se siente pues ese es bien detectable aquí en esta fragancia es riquísima esto es imponente esto llena cuarto no es muy fácil de utilizar recomiendo pues probarla primero pero es una fragancia exquisita a mí me encanta y a mucha gente también esto es un bouquet de lancome número 4 se encuentra una fragancia de montalparis y esa fragancia se llama intense café de montalparis pues esta fragancia es rosa café ámbar vainilla y mucho almizcle esa es mi nota favorita de la de la de la perfumería y pues yo lo puedo ser sincero a mí la fragancia con la nota de café no me agrada mucho pero esta fragancia es riquísima la nota de café no es una nota de café como el nombre el nombre engaña porque no es un café intenso es ese café como si el café está en el medio encima está el ámbar la vainilla el almizcle la rosa porque el café yo lo percibo siempre en segundo plano pero es un café exquisito riquísimo a veces cuando mi esposa se le aplica me siento como si hubiéramos acabado de hacer café es un pero 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 es lo que tú sientes en la estela porque cuando lo hueles no 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 lo tú lo vuelen no huele a café o sea no te huele a café a café pero si está ahí en un segundo plano es una fragancia pues como montalparis se destaca potente duradera sexy una fragancia sexy es es una fragancia como las anteriores y unisex pero yo la considero que pues tira un poco para el lado femenino eso viene siendo montalparis intense café riquísimo y en el puesto número 3 tengo a ventus for her esta viene siendo la versión femenina del crit aventus que les puedo decir aquí está el crit aventus lo que la hace femenina es esas notas florales la rosa es una fragancia que es afrutada tiene una salida cítrica fresca pero que ese ámbar que tiene la fragancia le viene dando esa cremosidad a la fragancia es una fragancia elegante con carácter una fragancia de de jefa de líder de una fragancia imponente una fragancia que destella clase calidad elegancia alta calidad esto es una fragancia con unos ingredientes de alta calidad sólo puedes percibir en la fragancia una fragancia que proyecta una fragancia que dura un montón esto es aventus for her riquísima altamente recomendado y en el puerto número 2 amigos les traigo una fragancia de la casa fragan su agua mi casa favorita de fragancia y esa fragancia por nombre lleva unión intensa esta fragancia es dulce afrutada en sus notas tiene frutas tiene piña tiene flores blancas jazmín orange blossom tiene vainilla almizcle y ese único que sabe hacer fragan su agua un refinado de alta calidad que le da esa elegancia y ese lujo a la fragancia eso es un intenso este a que me vuelto me huele a trópico esto es la vibra que te da es como a trópico porque lo digo porque yo vengo de ahí vengo del trópico vengo de las islas y hazte cuenta que entran en un lugar que en un lado tienes flores y en otro lado tiene frutas tropical tropical y hazte de cuenta que esa es aroma que te puede dar es en esos dos ambos esos dos esos dos lados eso hay que ese aroma que puede estar aquí en el medio esa es el aroma que tiene esta fragancia eso es lo que me lo que me viene a la mente una fragancia exquisita que se utiliza el almizcle o la miscla es mi nota favorita y el luz la sigue es una fragancia súper súper elegante duradera una fragancia que se deja sentir eso es un jun intense gente y en el puesto número uno esto es una fragancia que a mí me encanta una fragancia que yo la puedo detectar si alguien la tiene yo sé que tienen esa fragancia esta me trae y me da esa memoria olfativa de esto una fragancia de esas que la vas a recordar siempre y esta fragancia yo la recomiendo mucho viene de la casa perfecto para fondo marley y se llama de lina exclusivo esto es una joya es una joya de la perfumería esto sale un poquito cítrica la fragancia y tiene una parte afrutada también y luego está esa rosa tiene mucha rosa pero una rosa exquisita no es una rosa de muy 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 atalcada no 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 una fragancia riquísima me encanta esta fragancia y lo más que tiene esta fragancia es almizcle vuelvo y lo digo mi nota favorita en la fragancia esto es una tonelada de almizcle y una fragancia sexy elegante una fragancia de jefa de líder una fragancia una calidad increíble en esta en esta fragancia eso es esto es algo que deben probar mujeres chicas tienen que probar esta fragancia esto es exquisito fácil de utilizar fácil no es nada nada compleja para utilizarnos una fragancia fácil de utilizar sí 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 si vas y citas el salto a fragancias nicho esto es fácil de utilizar porque está ahí está en la línea está en la línea de lo que fragancia diseñador y nicho por aquí es una calidad increíble esto es otra 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 liga esto es exquisito esto es de línea exclusiva de por fondo de marley la recomiendo mucho chicas y y de todas las que están aquí todas son fáciles de utilizar aquí no hay no hay bueno la más difícil sería un buque pues por la nota de uno mucha gente ha aprobado esta nota y replicas by the fireplace pues pero me encanta esto es una fragancia que me encanta pero si la la siento un poquito más más difíciles de utilizar pero las otras como el crítico aventura el intense café el jun intense y mi favorita de línea exclusiva todas son fáciles de utilizar pues aquí están mis cinco fragancias favoritas de mujer y la versión honorífica caballeros y tienen un la prepararse para mirar un regalo de calidad para esta pareja para tu señora para la novia para este 14 de febrero mira hice el videíto casi un mes un mes antes para que se preparen pues amigos hasta aquí el vídeo de hoy suscríbanse en el canal del en laica el vídeo y hasta la próxima piz chau 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 ¡Gracias!